Y terminamos rápido A ver esta plaza Bueno, la máxima, chao Dice una señora que está haciendo la pinche Porque salimos muy fieles en la pinche Que es como ¿De la señora? ¿Dónde dice? ¿Sacemos mal? ¿Sacemos mal? Que así estamos bien Que va a quedar peor que nos hagamos bien Y que no podía ir a la cara 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 Chao, adiós 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 ¡Gracias! 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 No sé, no sé lo que haría, lo que haría, porque tú quieres, porque siguieras conmigo, y no sé, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!